La espera finalmente ha terminado, puesto que Nagatoro y Senpai finalmente han confesado sus sentimientos y han comenzado una relación. Y estamos hablando concretamente del capítulo número 154 del manga. Y es que luego del campeonato de judo, Senpai le pidió a Nagatoro a hablar en un sitio privado, y allí finalmente admitió que tuvo un cambio para bien gracias a los abusos de ella. Ante una sorprendida Nagatoro, que posiblemente ya sería una verdadera confesión, Senpai finalmente admite que está enamorado de ella y le pide que sea su novia. Nagatoro, tras un hermoso panel de manga, acepta sus sentimientos y ambos comienzan a caminar por la playa. No obstante, Senpai recuerda que ambos tienen la promesa de un beso pendiente, y aunque intenta hacerlo ahí enfrente de todos, Nagatoro se pone demasiado avergonzada que incluso le hace una llave de judo en consecuencia, cerrando el capítulo. Y así es como tras tanto tiempo, Nagatoro y Senpai comienzan a salir. Ya era hora. Y sin más información que daros, yo me despido aquí dando las gracias. Deja tu like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte nada acerca del mundo del anime, sígueme en redes sociales y nos vemos en el siguiente.